Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para crear capacidad Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Te mostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Cómo te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar el polvo y el río No quise vivirte, mi amor Sabes que eres mi adoración No serás mi vida entera No puedo imaginar que te perdí No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue madurez de mi parte No lo supe creer Te aseguro que los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que el amor es más feliz Yo te amaré hasta que muera ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Pues como yo te amé Más nadie te podrá amar jamás Sé que no es el final Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para renaciar Sé que aún no es tarde para renaciar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Sé que aún no es tarde para renaciar Sé que nuestro amor es verdadero Sé que nuestro amor es verdadero Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Sé que nuestro amor es verdadero 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 Gracias.